Cuando yo me vaya Cuando yo me aleje ¿Qué quieres que te deje? Te lo he dado todo No me llevo nada ¿Qué más quieres de mí? Ya sufrí bastante Me bebí mi llanto Por no darte amarguras Y ahora que me alejo Y ahora que me alejo Ahí te dejo mi alma No te haré Ningún reproche Moriré Solo en mis noches Y en el camino De tu vida incierta Miras un lucero Ese es mi recuerdo Que te alumbra mi alma Desde allá Desde allá del cielo Ya sufrí bastante Me bebí mi llanto Por no darte amarguras Y ahora que me alejo Y ahora que me alejo Ahí te dejo mi alma No te haré No te haré Ningún reproche Moriré 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 Solo en mis noches Y si en el camino De tu vida incierta De tu vida incierta Miras un lucero Ese es mi recuerdo Que te alumbra mi alma Desde allá del cielo Ese es mi recuerdo Que te alumbra mi alma Desde allá del cielo